Buenas, mi nombre es Sócrates Velázquez, soy el coordinador de la comunidad LGBT de la ciudad de Santa Marta, del departamento del Magdalena. En nombre de mi comunidad quiero desearle en sus primeros 60 años al informador por este gran cubrimiento que siempre nos ha dado a nuestra comunidad y he estado pendiente de cada uno de nuestros logros y nuestros sueños. Gracias y que nos sigan pasando un feliz cumpleaños. De todo corazón les desea este servidor.